Noche de chocolate caliente Noche de chocolate caliente Yo contigo soy tan diferente Y sin ti me congela el viento Sin tus manos, tu boca, tu frente Noche sin chocolate caliente Yo sin ti soy tan impaciente Soledad entre toda la gente me persigue En cada momento Noche de chocolate caliente Se derrite el queso adentro Me asusta futuro, presente Sin tus manos, tu boca, tu frente Noche de chocolate caliente No hay nadie con quien yo me siento A tomar y reír de repente Yo contigo soy tan diferente Con tus manos, tu boca Tu frente Te grande Gracias por ver el video.